El propósito de la clase es reconocer las características de los mitos y las leyendas y sus diferencias, ¿ya? Vamos a empezar de a poquito. Las reglas de la clase. Ser puntual en la hora de conexión, ¿cierto? Mantener el material de la clase a mano, que va a ser el cuaderno y un lápiz. Excepto esta clase porque estamos recién empezando, ¿ya? Escucharla con atención a quien les habla. Pedir la palabra, ¿cierto? Utilizando el chat. Próxima clase, tener la actividad lista para poder comentarla, ¿cierto? Participar activamente. Pedir ayuda en adultos si ustedes tienen problemas con la conexión o algo. Y ser respetuosos. Empecemos. Dice, antes de empezar, quiero que ustedes vayan pensando en estas preguntas. Recordando, si se acuerdan, ¿qué es un mito? Si se acuerdan, si es lo mismo un mito que una leyenda. Si conocen algunos mitos. Y si conocen algunas leyendas. Entonces, eso va a ser lo que ustedes van a tener que tener en la mente y recordar. Ahora vamos a empezar. ¿Qué es un mito? Dice así. Un mito es una narración que tiene como función explicar el origen de algo. Ya sea del universo o del hombre. ¿Ya? ¿Qué elementos constituyen un mito? El narrador. Que generalmente, dice, se encuentra en tercera persona. Es decir, él cuenta lo que pasó, pero él no está presente. Es como que, oh, hace mucho tiempo pasó esto. Eso significa que el narrador está en tercera persona. Personajes. Son dioses o seres sobrenaturales. Hay presencia de humanos, pero no se identifican. ¿Ya? O sea, aquí tienen los que son los principales. Son los dioses y los seres sobrenaturales. Que pueden ser titanes, gigantes, etc. Tiempo y espacio. Esto ocurre siempre en un pasado remoto. O sea, cuando se creó algo. No es algo que ocurrió ayer o está ocurriendo ahora. Sino que pasó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y siempre se habla así. Hace mucho, mucho, mucho. Y por último, está la acción. En la acción, tenemos la influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y las consecuencias que trae eso. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, voy a dar unos ejemplos de mitos. Los incas, por ejemplo, ellos creían que los seres humanos nacieron de las mazorcas. Las mazorcas son las plantas donde se saca el choclo. Entonces ellos creían que al plantar las mazorcas, los seres humanos nacían. Y aparecían en la tierra. Otro mito que nosotros conocemos es el de la creación que está en la Biblia, en Génesis. Que relata que el mundo se hizo en siete días. Eso también es un mito. ¿Qué es una leyenda? La leyenda es una narración de un suceso con parte de realidad y con parte de fantasía. Ya se transmite, obviamente, de generación en generación, eso lo sabemos, ¿cierto? Y es parte de la cultura de la creencia de un pueblo o lugar. Ahora, ustedes saben que como las leyendas se transmiten de generación en generación, van cambiando a medida que va pasando el tiempo. No siempre son igual. Las leyendas también dicen que son narraciones de fantasía que intentan explicar algo de manera no científica. Ustedes se han fijado a esas personas que, por ejemplo, están enfermas de anemia, que es una enfermedad, ¿cierto?, de la sangre, que son pálidas, andan débiles. Porque, ya, antiguamente se pensaba que esas personas eran atacadas por vampiros en la noche. Ya, entonces los vampiros iban, les chupaban la sangre, y en vez de tener esa explicación científica que los médicos dicen que es una enfermedad que se llama anemia, la gente pensaba que esas personas eran atacadas por vampiros y por eso actuaban de esa forma. Otro ejemplo son las que, de las leyendas, perdón, son las características de un pueblo. Ya, algunas aplican los fenómenos de la naturaleza, como, por ejemplo, porque está la lluvia, los relámpagos, los truenos. Otra, las características de los animales, por ejemplo, o de las plantas. Cómo surgieron las montañas, y eso explica las leyendas en general. Toda leyenda tiene, al igual que el cuento, tres momentos. Un inicio, ¿cierto?, que se presenta en la historia, un desarrollo que está el problema, y se va a ir resolviendo hasta llegar al desenlace que es el final. Aparecen personajes que pueden ser reales, que pueden ser reales, así algunos hechos que se mencionan, o lugares que transcurren la leyenda. Por ejemplo, en Chiloé está la leyenda del Trauco, ¿cierto? Y ahí, esa leyenda es solo de ese lugar. Las leyendas también son anónimas, es decir, se transmiten en forma oral, y se dice que son de creación colectiva. ¿Por qué creación colectiva? Porque al transmitirse en forma oral, cada persona que la va transmitiendo, va agregándole algo o quitándole algo. Entonces, por eso se dice que es una creación colectiva. La leyenda también tiene una estructura. Tiene un título, tiene un ambiente donde se desarrolla un lugar, ¿cierto? Tiene sus personajes, y tiene principales hechos de la leyenda según en el orden que van ocurriendo, ¿cierto? Ahora, las leyendas y los mitos tienen semejanzas y diferencias, las cuales vamos a ver ahora. Miren, chiquitos. Las semejanzas o las similitudes, ¿en qué cosas se parecen? La primera es que ambos son textos narrativos, eso que quiere decir que cuentan una algo. Las leyendas también explican un fenómeno sin un rigor científico o lógico. Y los mitos igual. O sea, explican una situación, un fenómeno, que no generalmente a nosotros puede parecer inverosímil, ¿cierto? No real, pero ellos lo explican de una manera como entretenida. Su autor es anónimo, ¿cierto? Y pertenecen a la tradición cultural de un pueblo. Esas son las semejanzas. Ahora, en las diferencias hay muchos más. En el mito se explica el origen del mundo. En la leyenda se explica un fenómeno en particular, que puede haber pasado anteriormente, ¿cierto? Que puede estar pasando. Y eso es una leyenda. Los personajes en el mito pueden ser dioses o semidioses. En la leyenda pueden ser personajes históricos, como por ejemplo, la Quintrala, ¿cierto? Que se tejen muchas historias acerca de la Quintrala. Otro de Manuel Rodríguez. Y se van formando. O sea, son personas reales, pero que se le atribuyen cosas y reales, digamos, fantasías. Otra diferencia de mitos, que tienen un fuerte carácter sagrado, ¿ya? Y la leyenda pertenece a la tradición oral y se ambientan en una época cercana a la actual. En cambio, los mitos siempre, como les dije anteriormente, son en tiempos remotos. O sea, siempre se va a decir hace mucho tiempo, ¿cierto? Ahora necesito que ustedes me ayuden. Esta escalerita se llama Escalera de la Metacognición. Y necesito saber que ustedes me vayan respondiendo cosas acerca de los mitos y las leyendas. Necesito saber qué ustedes han aprendido de la leyenda. Si el tío David me puede conectar un poquito a los audios para poder responder, que los chiquillos me respondan. Espérenme, que no sé si está el tío David. Ahí sí. Ya, ahí te los escucho. Ya, chiquillos. Necesito saber quién me puede responder qué se acuerdan o qué aprendieron de las leyendas, de la leyenda y los mitos. ¿Cómo se quiere escribir en el chat? Pueden escribirlo en el chat, pueden... Esperen, que lo voy a agrandar esto. Ahí veo alguno. Veo al Diego. Entonces, recordemos. ¿Qué se ha aprendido acerca de...